Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Oh! ¡Tirazo! Muchachos, antes de iniciar este video Quiero hablarles sobre Quiero responderles a muchas Preguntas que me hacen, que dónde pueden Obtener los arcos, los carretes Váyanse a Casaypesca.net Aquí les aparece la dirección Si no saben cómo entrar ahí, búsquenlo En Google y les va a aparecer, solo pongan Todas las letras que aparecen aquí abajo Y ya, o contáctenos y nos Preguntan por el enlace, o aquí en la Parte de abajo, en este video Tocas el título de este video aquí abajo Y ahí te va a aparecer el primer enlace A la tienda, para que vayas Y ordenes, solamente entregamos Dentro de Estados Unidos Así que ahí puedes Ordenar el kit completo, ya viene con las flechas Te agregamos las flechas, viene con el Carrete, viene el arco, viene Lo que necesitas, ya viene Para que empieces A pescar De inmediato, o sea, eso es El kit ya para iniciar a pescar Así que Les dejo el enlace por ahí abajo Para que vayan y ordenen el suyo Y se los enviamos a la puerta De su casa, así que vamos a iniciar con este video Que va a estar buenísimo ¡Gracias! 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 ¡Bien pegada! ¡Se fue! ¡Oh no, aquí está! ¡No, no, no! ¡Que no se vaya! ¡No, que no se vaya! ¡No, que no se vaya! ¡Suscríbete! ¡Jala fuerte! ¡Jala fuerte! ¡Jala muy fuerte esta cosa! Es una lisa, pero una lisa de esa grandísima y está a punto de escaparse Mírenla aquí, mírenla aquí Está a punto de escaparse ¡Uy, uy, uy! ¡Que no se va! ¡Ay, que no se va! Por eso la estoy peleando así a mano mejor Es una lisa señores pero esto creo que es es récord, yo no creo que haya tirado una tan grande como esta con el arco Es una enorme Es una enorme Ya estoy dejando que se corra porque ya no ya no la puedo sostener, está a un pelito de romperse y sigue peleando no quiero que me escape, es demasiado grande sería una lástima que se me vaya No se me escape, Dios mío miren como está a punto de roperse, miren, miren miren, miren, miren está a punto, a punto de irse está a punto de irse Miren esto Estaba básicamente Ya no podía más Ya estaba A punto de irse En realidad estaba fuerte Pero era un pedacito que quedaba Estoy tratando de romperla Y no, en realidad no se iba a romper tan fácil Pero si se sacudía se podía ir Esta es una máquina Miren, miren, miren Que tremenda máquina Yo creo que con el arco es la más grande Que he abatido ahora Es la más grande honestamente Muy, muy grande No sé cómo le llaman a ustedes Le llaman ustedes a estas Hay de dos clases Hay una que es un poco más blanca Esta es un poco más oscura Este, que yo sepa Hay de dos especies de estas En estas áreas Yo sé que alrededor del mundo Podrían haber muchas más especies Diferentes Pero esta es una maquinaria Señores Miren Me la pongo aquí Mucho, muy lejos pasa del codo Miren Para que se den una idea Es una lisa bastante grande Así que Muchachos Primer tiro Primer tiro Increíble Iba por la tilapia grande Vi unas carpas Este Me devolví para acá Miro otra tilapia grande Me acerco para la tilapia No me da tiro la tilapia Se hundió Hice una seña Como que se fue para abajo Para que ustedes sepan Que es lo que yo estoy viendo Y de repente Que va esta lisa Pero iba rápido Iba rápido Incluso yo le tiré En la cabeza Señores Y miren hasta donde iba Hasta donde pegué Es increíble Pero bueno Esto si que va a ser bocadito Señores Yo sé que mucha gente No sabe de lo que es La carne de la lisa Esto es muy delicioso Es un pescado muy bueno Así que Vamos a seguirle dando Vámonos Vámonos Escape Oh no Esa está Más que bien pegada Señores A eso le llamo Perfección A esos tiros Perfección Miren ustedes Ahora yo 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 hago pesca de tilapias Todo el tiempo Y créanme Cuando yo te digo Que esta tilapia está grande Es porque me sorprende O sea es Es una tilapia Grande Grande Esta es una grande Estoy hablando De tilapias Grandes Este es increíble Este es increíble Señores Miren ustedes Esta es una fiera Y el tiro Y el tiro está Pero a la perfección Con las puntas magnéticas Que usamos siempre Que las puedes encontrar En Casaypesca.net Así de fácil Miren Demasiado seguras Estas Están siempre cerradas Y se abren Y se abren solamente Cuando se necesita Miren Ahí se pegan Miren La puedo rotar Y va a estar siempre cerrada Eso Ayuda mucho Si no me crees a mi Pues no se a quien le puedes creer Pero eso ayuda mucho Así es la cosa Esto Que está aquí No es cualquier tilapia No es de las tilapias Que clavo tampoco En cada video Esto es algo enorme Señores Dios mío Pero que cosa Miren Esto es increíble Oh Dios mío Me asusté Baño la cámara Señores Yo pensé Que estaba quebrada De la columna Bueno Vámonos Entonces Vamos a continuar Posiblemente No voy a mentir Posiblemente Esta sea Una de las tilapias Más grandes Que yo haya Pescado antes Yo creo que En uno de los videos Como unos dos videos De arco atrás Unos dos o tres videos Que hice De pesca con arco Hace tiempo Creo que clave Una así de grande Pero posiblemente Esta sea La más grande Créamelo Es inmensamente Gigante Gigante Así que Vamos a A continuar Señores Con esta Fiera Esto no es cualquier cosa Y esto es una fiera Así que Vámonos Está muy profunda Creo que ni la cámara La detectaba Ahí Muy profunda Pero Esa es la pesca Hay que tratar siempre Hay que tratar No importa Si se falla o no No pierdo Absolutamente Nada con tratar Y eso es lo importante Porque de repente La flecha Va por el camino Correcto Y le pega Así de fácil Así que Se me escapó Esa Pero Posiblemente Las demás No se van a escapar Vamos Hay demasiada Ahí se ve Es un tiro largo Ese Tiro bastante lejos Ahí voy Ahí voy Lo voy a sacar Miren allá Miren aquí Miren cuántas gigantes Allá hay Una Dos Tres Cuatro Cuatro Grandísimas Voy a sacar Esta Está bien Esto está De película Señores Miren Miren esto Miren esto Señores Nos vamos a estar Moviendo a diferentes Lugares Aquí está Más o menos Ahora mismo Pero Vamos a estar Moviéndonos A diferentes Áreas Esto está Hermoso Esto está Hermoso Una Una mojarra Una mojarra Muy 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 Bonita Que belleza Una de las mojarras Más limpias Que he pescado Miren que bonitos Los colores Muy limpiecita Esta agua Que está aquí Tiene corriente El agua El agua es bastante Bastante limpia Muy bueno Así que miren Que manera Que manera De tiro Miren que Tremendo tiro Está bastante lejos Aquí a mis espaldas Hay una gigantesca No sé si es tilapia O si es una tilapia Gigante Que está aquí Está como esta Es bastante grande Está igual que esta Ahí se puede ver Hay bastantes nidos Está muy buenísimo Vamos a continuar Voy a tirar esta por aquí Y vamos a darle A las próximas Vámonos Se quedó En el mismo lugar Completamente Bloqueada Bloqueada Aquí hay otra Aquí hay otra Hay otra Ahí pero Miren que hermosura La tilapia Miren que hermosura Pura hermosura La tilapia Y salió Con etiqueta Vean ustedes Ahí está Tremenda Tremenda tilapia Tremenda tilapia Aquí donde la gente Pasa Y nadie las pesca Para los que dicen Que esto es un criadero Miren Ahí va la gente En bicicleta Esto no es criadero Es un criadero público Aquí tenemos esta Esta la vamos a llevar Esto se va a poner Bueno Vamos a hacer una fritanga Bárbara Ofre Hay mucho pescado La verdad que sí Está buenísimo Vamos Ahí está Bien pegada Miren Se llevó la cuerda hasta allá La atrapasó por completo Está peleando Allá está peleando No sé si captamos eso en cámara Pero miren No conoce una enrede Está peleando Pero no se corte Oh no Está bien pegada Está bien pegada Aquí viene Aquí viene Tremenda tilapia Está bien enredada Aquí está Ok Las quiero mostrar así rápido Tremenda tilapia Miren 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 donde le di Está bien pegada Bien pegada Miren ustedes Qué belleza Solo tilapia escogida Aquí Y miren Allá Allá va Miren Antes de entrar A las lechugas A las hojas Ahí va Increíble Increíble Este lugar Mucha tilapia Mucha tilapia Bueno muchachos Creo que con esto Terminamos los tiros Vamos a cocinar Unas cuantas tilapias O Creo que vamos a cocinar En el próximo video Vamos a capturar un montón Y en el próximo video Les voy a hacer una cocina Muy buena Así que Vamos a darle Vámonos Vámonos Gracias.